¿Qué tal jugones? Estamos aquí con No Game Over, os voy a enseñar una jugada de ejemplo dentro de lo que sería una partida ya empezada. La jugada la empiezo si quiero, equipándome cosas o tirando maldiciones o cosas así. Ahora lo que hago es equiparme en la otra mano que me quedaba libre, pues un cañón de plasma que básicamente me da un 1 de fuerza, si lo veis en el escudo. Ahora mismo en total tengo una fuerza de 17 porque los corazones también cuentan, ¿vale? Las vidas que tengo también cuentan para mi fuerza. Tengo una fuerza de 17, empiezo el level y me enfrentaré a un enemigo y una maldición. En este caso al enemigo le supero en fuerza por un punto, ¿vale? Yo tengo 17 y el 16. Los demás players ahora es cuando pueden fastidiar. Con este bastaría, pero se hablan entre ellos y como solo pueden tirarme un solo enemigo, deciden tirarme al final uno más fuerte, el otro player que estaba a la izquierda. Ahora mismo sí que estoy fastidiada porque me han tirado un enemigo bastante fuerte y yo tengo 17. Me tengo enfrenta a los dos de golpe. Me enfado con ese player y como las maldiciones las puedo echar en cualquier momento, le quito una vida. Básicamente le maldigo y ala, corazón fuera. Como veis se lo está quitando ahora. Vale, continuamos la partida. Yo me tengo que proteger. Tengo un enemigo en la mano, me lo podría tirar para ayudarme, ¿vale? De enemigo, aliado, le puedo hacer y solo uno, pero en este caso no llego a la fuerza necesaria. Así que no me queda más remedio que decir, bueno, pues nada, voy a intentar huir con el dado, que para eso está. Normalmente mi habilidad de huida sería de dos puntos, pero como se dan cuenta me maldicen y me quitan dos puntos a mi habilidad de huida. Si no os habéis fijado, yo tengo en mi equipamiento un más uno a mi habilidad de huida, lo que significa que normalmente tengo dos, menos dos porque me han maldito, pero tengo un más uno gracias a mi equipamiento, digamos. Así que huiría simplemente con un uno. Saco un tres, no he tenido suerte, así que no conseguiría huir. Si no consigo huir de en combate, simplemente pierdo vida y no me llevo ningún beneficio, pero tengo la suerte de que tengo una carta de huida automática. Así que la gasto, es un objeto de un único uso, digamos, un ítem, lo gasto y consigo huir de la partida. Así que por lo menos me libro de perder mis preciadas vidas. Entonces, básicamente, ya podemos quitar todas las cartas. No he ganado nada, pero tampoco he perdido nada. Lo bueno que hemos inventado en este juego, por ejemplo, es que si llevamos dos rondas fastidiados, cogeríamos una carta, así, por todo el morro, para no estar tan atascados, para que no sea tan frustrante. Así que, pues, básicamente, para acordarme, ¿vale? Veis que conservo todas mis vidas, pero para acordarme que he estado fastidiada en esta ronda y no he ganado absolutamente nada, me cojo una pieza de first round. Y así, a la segunda ronda, si no consiguiera absolutamente nada, pues devuelvo esa pieza, pero a cambio me cojo una cartita. Bueno, espero que esta jugada en concreto os haya quedado claro. Podéis poner dudas en los comentarios o en cualquier sitio, intentaremos responderlas. Y nos vemos en próximos vídeos, intentaremos hacer más tutoriales. ¡Hasta luego!